Aquel puñado de arena que recogiste en la playa Primero amor, luego pena, Elena Nos queda solo un poema Aquel puñado de arena se escapaba entre tus dedos Cual un amor pasajero que dura como un enero Hoy ya no caminas por la playa Ese sol ya no te besa Ese mar no te acaricia Yo lo vivo solo del recuerdo En mi alma hoy es invierno El verano terminó Aquel puñado de arena que recogiste en la playa Primero amor, luego pena Elena, nos queda solo un poema Hoy ya no caminas por la playa Ese sol ya no te besa Ese mar no te acaricia Ese mar no te acaricia Yo lo vivo solo del recuerdo En mi alma hoy es invierno En mi alma hoy es invierno La 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 Gracias.